Restaurante Salón a tu gusto Ven a conocer nuestra nueva administración Ofreciéndote una gran variedad de platillos que harán gozar a tu paladar Disfruta nuestros cajetes, carnes asadas, pozole Y durante el fin de semana, nuestro exquisito buffet Además, contamos con salón de fiestas y banquetes para celebrar a tus seres queridos Te esperamos en Hidalgo 1814, frente a la estación del ferrocarril Y conoce nuestros descuentos y promociones Ven y come a tu gusto